Yo, acércate a pensar conmigo, salgamos de este puto ruido, por favor te pido Nanas pa' dormir a un chico que aún no se ha dormido Recuerden, yo no soy así, fueron Dios y el destino Vaya pepino, muriendo mientras vivo A veces siento el tiempo rápido, otras ni lo miro Cerco como yo, solo me obsesiono sin motivo Tras mi cómodo abandono tan drástico y excesivo escribo No parezco el mismo que sale en la foto, la expresión de un rostro medio roto Me canso y lo noto, me pido a mí mismo un voto de confianza Y toco el cielo con mis manos, siénteme, mi voz, mi tono Te traerán de nuevo un rato al sitio donde importas tú Diles que no esperen, que no llegaré, es mi juventud Miles de placeres que no me gané, según su forma de verlo Pero no me importa aún, esto es como estar en un pozo con Una cuerda que cuelga con clavos y mierda, que es tu única salvación Aquí con guerra se arreglará cualquier infracción Llámalas así si quieres, pa' mí es libre decisión No se acaba la música en mi salón No se acaba la estúpida creencia de que es que ustedes no son Que somos todos creadores de esta situación Sea la que sea, que crean que es, no hay opción Siéntete Quierete tal cual eres Quieren hacer que me despierte ya de los laureles Prefiero rapear mi vida que seguir ordenes De quienes no desean nada más que lo que les conviene Siéntete Quierete tal cual eres Quieren hacer que me despierte ya de los laureles Prefiero rapear mi vida que seguir ordenes De quienes no desean nada más que lo que les conviene La puta prisa me matará el corazón Tanto si olvido como si recuerdo el mismo patrón El mismo registro que he visto en mi conducta, en mi tensión No fui del todo listo en cuanto a mi organización Tardes de lujo, noches de frustración Días enteros fuera, en otro sitio, en otra dimensión Miré más allá y no había nada, parecía ficción No sé si el mundo es de verdad o es uno de imitación Libres somos, ten clara tu posición Desahogo sobre este folio en forma de triste canción Casi vuelo pero sin casi la condición Es si quieres volar no compares, la vida no es competición Dicen, yo no me incluyo en su colección Pero son pertenecientes pese a su gran negación La vida es ida y vuelta a la razón Unos vuelven con el puño en alto Otros en depresión pidan compasión Y siéntete, eh, 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 querete tal cual eres Quieren hacer que me despierte ya de los laureles Prefiero rapear mi vida que seguir órdenes Siéntete, eh, eh, querete tal cual eres Quieren hacer que me despierte ya de los laureles Prefiero rapear mi vida que seguir órdenes ¡Gracias! ¡Gracias! Pадно, ya no, 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 ya noП là wanna salvinaleca Gracias.